El siguiente programa es para todos. Televidentes, bienvenidos a En Archivo. El día de hoy recorreremos el corregimiento de Itapartó al lado del Pati Alegre. Este recorrido se realizó en el año 2006. Conoceremos algunas de las 10 veredas que tiene ese corregimiento fundado el 19 de marzo de 1936 y quien además cuenta con diferentes atractivos turísticos como los chorros, lugar que disfrutan propios y visitantes. Iniciamos entonces con hermosos paisajes en la vereda Monteverde. Pégale al mar. Música 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 Tapartó, un corregimiento que ha progresado con el de Sánchez de la carretera y también con la pavimentación. En vías de desarrollo es uno de los mejores corregimientos que tiene nuestro municipio. Música El paisaje era cada vez más apreciable. En esta ocasión podemos observar los farallones del Citará bien despejados y sobresaliendo en un costado el Cerro San Nicolás, uno de los más altos de esta cordillera. Música En la vía Tapartó también se encuentran carreteras alternas que van para las diferentes veredas, entre ellas la que va para el sector de Monteverde. Don Hernán Arango, uno de los que fue miembro de la junta anterior de Agopan Televisión. ¿De caminada hoy? Sí, cómo no. Vamos para Tapartó, caminando del bosque hasta allá. Don Hernán, ¿qué se siente ser fundador de un canal que ya es importante para el municipio, para el departamento de Antioquia e incluso para Colombia? Pues mucha satisfacción porque fuimos como pioneros en el suroeste y la gente se fue motivando para montar sus propios canales y sirvió de ejemplo los equipos que teníamos en Aupan y entonces la gente de otros canales venían como a, digamos, a capacitarse en nuestro canal. Y bueno, sí, siento mucha satisfacción ver que las cosas están marchando perfectamente. Ahora, ¿cómo ve el canal comunitario? No, todo está muy bien, todo está, la programación está excelente. ¿Constantemente sale a caminar? Sí, pues todos los miércoles por lo menos, sí. A ejercitar el cuerpo, porque el caminar es algo, ¿cierto? Sí, claro. Bueno, don Hernán, mil gracias hombre, que acaba de ir muy bien, muchos éxitos. Felicidades. Y nosotros vamos a continuar hacia la vereda de Monteverde, que es el objetivo para realizar hoy en esta importante Patia Alegre. ¡Gracias! 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 Son muchos los lugares turísticos que tiene el corregimiento de Taparto, entre ellos el sector de La Rochera, donde están todavía los famosos chorros. Las tinajas, que están entre la parte norte de Taparto y el municipio de Betania. Por acá, por ese sector, por donde nos dirigimos en el Patio Alegre, hacia Monteverde, se ve que hay muchos atorganaderos, pincas lecheras, y la diversificación de los productos es demasiado grande. Hay incluso pasto para las vacas, para poder tener o mantener el sostenimiento de ellas. Monteverde es una de las veredas también quizás más grandes que tiene el corregimiento. Tiene escuela, posiblemente se convierta en colegio, y son muchos los habitantes que hay por este sector. Nosotros continuamos con el Patio Alegre, porque nuestro objetivo es llegar hasta Monteverde. Los dejamos disfrutando de los bonitos paisajes, la panorámica que les registra la cámara de Agopan Televisión en el Patio Alegre. Son características de esta región, las haciendas de dos pisos. Esta vereda es una de las más conocidas y habitadas del corregimiento. A un costado de la carretera se encuentra la Escuela La Melliza, con un profesor que con su experiencia en otros lugares, ha logrado sacar adelante tanto al centro educativo como a los alumnos que allí estudian. Hombre, Walter, son muchas las quebraditas que le desembocan al río Tapartó. Entre ellas tenemos la de la Pedrala, la quebrada La Negra, que es la que baja por el lado de las Tinajas, la quebrada que va por acá por el lado de este sector, donde está la Escuela de las Mellizas. Todos recuerdan que nosotros comenzamos a subir por la entrada de Monteverde. Son diferentes nombres que van tomando las veredas, pero en general es Monteverde. Ya este punto es La Melliza. Los invitamos para que nos acompañen en sus televisores, a la escuela, a dialogar con la profesora, con los alumnos, en fin. Y para conocer detallitos, que es muy bueno saber acerca de lo que es esta importante vereda para el municipio de Andes. Aquí vamos a saludar al educador de la Escuela La Melliza. La borrada. ¿Qué más? Profe, ¿cómo estás? Bien, ¿y usted? Nosotros por aquí, Omen, realizando el Pati Alegre, el programa de nuestro canal comunitario. Bueno, profe, ¿de dónde fue que vino usted? De La Borraja. Escuela La Borraja. Escuela La Borraja, por al lado de Santa Inés, en la parte de arriba. Bueno, ¿y cómo hizo para llegar hasta acá? No, pues, se le pidió a doña Margarita de pronto más acercamiento al municipio. Y me dio la oportunidad de trabajar acá en esta escuela. Pero creo que dejó a los niños por allá, mejor dicho, indignados, tristes, porque... A ver, ¿el único que ha llegado y que ha cautivado ha sido usted? Pues sí, no, yo durante el tiempo que estuve en la vereda La Borraja pasé, pues, muy bien. Mucha aceptación por parte de la comunidad, parte de los niños. Y se le dio a hacer un trabajo importante ya con todos. Bueno, ¿y acá cómo le está yendo? Aquí, a pesar de que estamos tan cerca, las cosas son más difíciles. ¿Por qué, hombre? Pues, según tengo, pues, más o menos por las experiencias que he recibido, es porque no se genera ese mismo sentido de pertenencia que existe a la comunidad de La Borraja. ¿Cuántos niños son acá en total? Acá hay 31 niños. ¿De qué grado a qué grado? Trabamos con el programa de escuela nueva y están desde primero a quinto. ¿Qué es lo que pasa? Que en esta vereda no existe el preescolar. Por una parte, el preescolar no existe porque no hay buena demanda. O sea, no hay suficiente cantidad de niños para que se abra el preescolar. ¿Cuántos educadores hay acá? No, aquí solamente es un educador, somos monodocentes. Sobre el restaurante escolar, la forma de los niños estudiar. No, el restaurante aquí funciona uno a muy bien. Los niños, pues, vienen desde sus casas a las 8 de la mañana entramos, hasta las 2 de la tarde. Tienen la hora de descanso de 12 a 1. y el resto es normal como en todos los otros centros educativos. ¿Esa relación que hay con el consejo directivo, la asociación de padres, la comunidad en general, como lo vea usted, no como educador, sino como un amigo? Sí, como un amigo porque entre todos tratamos de, al menos, de ir celebrando ciertas fechas importantes que se dan en el calendario escolar. Entonces, la asociación, con el consejo directivo y toda la comunidad, pues, programamos actividades como bingo, rifas, algunos festivales. Recolectamos dinero y así celebramos el Día de la Madre, el Día del Padre, a final de año la fiesta del niño, que es como muy apetecida por ellos. Y toda escuela, como mínimo en el año, debe celebrar siquiera la fiesta del niño, con todos los juguetes como se dice. La escuela cuenta con una huerta que provee como suplemento alimenticio tomates, fríjol, cebollas y otros frutos de la tierra. Música 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 Con un apretón de manos, Gustavo se despidió del profesor y dejando atrás la ejemplar escuela, continuó la marcha. Música 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 Ya estamos acá, un poco más arriba. Música 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 Para comentarles tengo que por este sector, ya sea por este ramal, a mano izquierda, que va hacia la parte alta de Monteverde, hasta la terminal, o por este otro que sale a California. Son muchas las partes donde usted puede salir, a California, al Pedral, a Puente Nuevo, incluso puede salir a San Miguel y de San Miguel al Tapao. Teníamos la inquietud de por qué este sector acá se llamaba Las Mellizas y el educador nos explicó que son dos quebradas pequeñas y aunque se han represado ya en varias ocasiones, son muy idénticas y de ahí es que desde tiempo muy atrás llaman el sector o la vereda Las Mellizas, pero que comprende la parte de Monteverde. Nosotros continuamos con El Patio Alegre, el programa especial de Agopan Televisión. Música 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 Este repecho sí está muy duro, pero hay que hacerle. Entonces al fondo alcanzan a ver parte del camino que va para la Irene y también para Cajones, veredas del municipio de Betaña por donde estuvimos la semana anterior. Señor, nosotros tuvimos un derbío para poder ahorrar un poco la vuelta tan grande. Un repecho demasiado duro, como ustedes lo han observado. Por aquí yo creo que puede ser repechito, es por donde uno si bota la barriguita, pero el Patio Alegre se hizo para redescubrir los caminos que anteriormente anduvieron nuestros abuelos. Música Música Taparto también ha pasado por críticos momentos, como la avenida torrencial de 1993, pues según un reporte dejó alrededor de 108 personas fallecidas. Pero eso no ha sido un impedimento para que los habitantes de esta zona salgan adelante. Continuemos entonces con más historias de vida en El Patio Alegre. Música 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 Sí, ahí dicen los mismos trabajadores que trabajan de por acá, que van a trabajar allá, dicen que ahí sostienen como 600 empleados ahí, 600 trabajadores entre hombres y mujeres. Incluso los domingos también. Sí, tienen un turno para el día domingo. Tanto a los hombres como las mujeres. Sí, señor. Y no solamente se le da empleo a la gente de este sector, sino también a la gente del pueblo. Sí, a la gente del pueblo, que es vereda, municipio de Andes y corregimiento de Taparto. Y es el hecho como que hay un tiempo para sembrar, otro tiempo para arrancar y exportar, ¿cierto? Eso pues como que sí, porque eso ya le tocaría, como le dijera yo, ya tocaría ya conversar con una persona que trabajara allá, como lo trabajaban ahí ya. O sea, simplemente se ve lo que es los cultivos de lecho. Hombre, eso es importante que no solamente la gente diga, es que tenemos que vivir desde el café habiendo tanta diversidad de productos. O sea, como finquero, ¿le gustaría que no solamente fuera café? No solamente café y no mantener cultivo, como le dijera yo, varía, o sea, café y de pronto un que otro palo de cacao, hombre. El cacao también pega por esta región. Sí, cacao aquí abajo, aquí abajo, ante la casa tenemos unos palos de cacao ahí, ahí cogemos la almazorca y ahí mismo lo procesamos en la casa. Pero es difícil de... No, no, no. El sembrado, pues. Eso es que eso toca a uno trabajar en eso como haciendo almaciguera como para café. Sí, el terminador, las bolsas, la chapola, determinado tiempo, sembrarlo. Y eso requiere gasto también, pero yo creo que también sería muy bueno, variado, como para sombra del café. O sea, esta tierra acá en donde estamos es apta para el plátano, para todo lo que se le siembre. Sí, hasta ahora sí, hasta ahora lo poco que hemos tenido sembrado ha servido. Pero yo lo que no he visto es que como que tengan bastante platanera para sacar, para vender las cooperativas. No, 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 nosotros mantenemos y no para el gasto de las casas nomás, nosotros para vendernos. Porque según dicen los vecinos por acá arriba, que para uno vender en la cooperativa de plátano tiene que ser uno socio. Y para ser socio hay que aportar un dinero. Y entonces, y hay que llevar es calidad. Calidad. Entonces nosotros lo mantenemos y no para el gasto y de pronto por ahí para el vecino que venga por ahí a pedirlos. Bueno, entonces gracias a Memo hombre vamos a continuar nuestro recorrido, porque todavía nos falta un buen tramo y lo dejamos con las bonitas panorámicas que se pueden observar desde este sector. Vamos, por ahí ya volan, perro ahí. Vamos, por ahí ya volan. Vamos, por ahí ya volan. Vamos, por ahí ya volan. ¿A dónde nos va a llevar pues? Por este camino nos cogemos aquí como vamos de para abajo, salimos a la carretera que sube a Monteverde y ahí luego ya pegan carretera abajo y cogen la de Tapartó. Muy largo, muy largo, muy largo el camino ya. Sí, no, mucho no, pero ahí le vamos haciendo hasta donde llegamos. Bueno, entonces sigamos. Antes que llueva. El descenso lo hicieron en forma lenta. Hasta encontrar la carretera que va a la parte alta de Monteverde y en ella dar por terminado el programa de hoy. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! Bueno, ya salimos nuevamente a la carretera o a la principal que va para Monteverde arriba. Esperamos les haya gustado el programa que se inició en la vía que va para el corregimiento de Tapartó. Estuvimos por los lados de la melliza, estuvimos en el volador y ya salimos acá a ese lugar con la compañía de Guillermo Castañeda. Mi nombre, mil gracias por habernos acompañado, por habernos enseñado cosas bonitas, por habernos explicado. Y ojalá que... Siente a la orden para que vuelvan por acá, hombre. Y aplanen el volador, hermano. Exacto, exacto. Bueno, televidentes, mil gracias por la compañía. Muy buenas noches y hasta el próximo miércoles. Televidentes, y de esta manera hemos llegado al final de En Archivo, un espacio para compartir con ustedes aquellos momentos y personajes que tenemos guardados en la videoteca de Aupán. Nos vemos en una próxima ocasión. Aupán, la televisión de los andinos. Aupán, la televisión de los andinos. Aupán, la televisión de los andinos. Aupán, la televisión de los andinos.